Música Muy buenos días amados hermanos de Cristo para las Naciones Aquí un día más para agradecer a nuestro Padre Celestial Que nos permite acercarnos a Él con libertad Acérquemos al Señor en oración para poder empezar este devocional mis amados Dejemos de hacer alguna cosa porque Él merece toda nuestra atención No va a ser una oración larga y les voy a rogar que oremos juntos Y pidamos a nuestro Padre Celestial su bendición para este día Amantísimo Dios y Padre Señor de la Gloria Te damos gracias Padre por este nuevo día Gracias por tu cuidado con cada uno de tus hijos Señor Gracias por este tiempo Señor que nos permite buscarte Queremos empezar este día contigo Señor Queremos que tú nos hables Tenemos hambre y sed de tu justicia Te entregamos este tiempo Señor En donde podemos acercarnos a ti y escuchar tu voz En el nombre de Jesús Padre Santo Amén y Amén Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Hebreos 11.6 Creer en Dios supone creer en su existencia y en el hecho de que yo soy su criatura Es reconocer su grandeza y su poder En contraste con mi pequeñez, mi fragilidad Es percibir lo absoluto de su santidad y de su amor Y llegar a la terrible conclusión de mi derrota moral La fe me lleva a reconocer lo que soy ante Dios Una criatura que lo ofendió Que merece su juicio Y que en sí misma no tiene ninguna posibilidad de salvarse Creer en Dios también es tener la firme convicción De que Él tiene el poder para salvarme Debido a lo que Él es Que Él tiene el poder para salvarme La Biblia, su palabra, nos anuncia su plan de salvación De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Esta liberación es inmediata para que aquel que cree Es un don de Dios Es la vida eterna La fe en Dios En su palabra Es la base para la vida del cristiano El creyente que tiene la vida eterna Vive hoy en vida nueva Lo encontramos en Romanos 6, 4 Que somos sepultados juntamente con Él Para muerte, por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Confía en Dios Dios le habla Le hace preguntas Cuenta con su ayuda diaria El Señor Jesús mismo enseñó cómo poner en práctica esta vida de fe Respondió a los dos ciegos Conforme a vuestra fe Os he hecho Y esto lo encontramos en Mateo 6, 9, 29 A un padre que le suplicaba por su hijo enfermo le dijo Al que cree Todo le es posible Marcos 9, 23 Andar por la fe es dejar a Dios dirigir nuestra vida Es reconocer la verdad Y la confiabilidad de lo que nos dice en la Biblia Es creer en sus promesas Y en especial es la esperanza de estar pronto con Jesús No podemos perder la fe Porque es lo que nos sostiene La fe es la que nos mantiene Y creer como ya lo hemos visto Tener fe es creer en su palabra Confiar en lo que está escrito En lo que nos ha prometido Con Cristo estamos juntamente crucificados Y ya no vivimos nosotros Sino que Cristo vive en nosotros Qué maravilla, ¿verdad? Y es que la obra la hace el Espíritu Santo A través de nuestra fe De nuestra confianza De nuestra meditación en la palabra Diariamente Meditar en su palabra Acercarnos a Él confiadamente Ante el trono de su gracia Por la fe Creyendo que Él nos ha dicho Que nos va a escuchar Toda vez que obedezcamos su palabra Y por eso no debemos tener temor Porque la duda La intimidación El temor Nos inhabilita Nos acobarda Ante el sistema Que nos Que nos opresiona Que nos persigue Vamos a decir Pero en medio de todo eso Está la palabra de Dios El escrito está El cielo y la tierra pasará Pero mis palabras no pasarán Dice el Señor Así que no tengamos temor Sigamos adelante Con mucha fe Con mucha alegría Con gozo Con regocijo Acerquémonos a Él En adoración Alabemos su santo nombre Porque Él desea de nosotros Alabanza Él habita en medio De la alabanza De su pueblo Así que no perdamos El entusiasmo La expectativa Puesto a los ojos En el Señor Adoremos a Él Gocémonos en su presencia En medio de este tiempo Y vamos a ver Las maravillas del Señor Para que nuestra fe Pueda crecer Que tengan un día Muy hermoso Mis amados aquí Siempre estamos orando Por cada uno de los Que están suscritos En este canal Y por cada uno De los que están asistiendo A estos videos De una manera especial Aquellos que están Más en contacto Porque Como una familia Que los estamos recordando Siempre en nuestras oraciones Y bien vamos a pasar A los saludos A platos do dia Con Liu Liu Es una amiga De Brasil Que tiene un canal Que ya prepara Pues unos platos Muy ricos De allá de Brasil También la amiga Fabi Japa Estrada Su canal Donde tiene unos videos Muy hermosos Que podemos conocer Otros lugares bellos Y así que pueden ir A acercarse a su canal Antonio Sánchez Muy buenos días hermano Dice Dios les bendiga Gracias por compartir Gracias Antonio Cefa Santos Hermanita Gracias por tu presencia Saludar también A Charito A Rocío A Rosita Correa A Fiorella Saludarles Y dar gracias A Dios Por cada uno hermano O estemos orando Por Perú Por México México está en una situación Muy similar a la de nosotros Acá en Perú Porque también ellos Han tenido el mismo día De votación El domingo que pasó Han estado ellos también Asistiendo a las urnas Para elegir un nuevo Presidente Entonces también Oremos Porque creo que Nadie se es ajena A las noticias Que se están dando ¿Verdad? Y bueno Todavía aquí no sabemos Quien es el presidente Pero si estamos orando Para que El que sea elegido Que el que Dios permita Porque esa es la verdad El que Dios permita Que salga Porque nada Se mueve sin su voluntad Permita también Que podamos tener Libertad Para adorar a nuestro Dios Mis amados Los quiero mucho Y con esta servidora Lupe Correa Será hasta el día de mañana Dios mediante Cuídense mucho Y no se olviden De alabar a nuestro Padre Celestial Gloria a Dios Chao, chao Y no se olviden